Fuertes los aplausos por ahí, para los novios y ahí a todos los familiares, los invito, acompañan a los festejados a hacer una rueda bien grande, bien grande. Saludando al señor Eder Guerrero y su esposa Delia Hernández, suelta los aplausos. ¡Bravo! Suelta los aplausos, los festejados de esta tarde. Sí, también saludando a toda la familia Guerrero, presentes hoy en esta tardecita, aquí en este bonito lugar, para toda la familia Guerrero, para toda la familia Hernández, Hernández, claro que sí, y ahí para todos los invitados, para todos los invitados, saludos, ahí para Toni, saludos, saludos, saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuшееan! Cuatro, cuéntanos a todos los amigos,ugal, con un varón y un fútbol, Gujarat. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Ramo! ¡Y me aguanta, a la hora! ¡Miradme, aplauso! ¡Para le puedes ver que los aplausos! ¡Ramo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Date! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Oh, EECADO! ahora va la corbata ya se me hizo novio ya se me hizo novio ya se me hizo novio ya que pasaron 10 años se arrepintió ahora todos los solteros ahora todos los caballeros al centro para escuchar la corbata esto dice así a todos los caballeros a todos los presentes a todos los presentes a la ronda a los dos en el centro de la pista y a la siguiente todos los caballeros todos, todos, todos 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 los caballeros, dos caballeros los caballeros vamos listos falta uno falta uno falta uno vamos pues está chiquito a la una, a la una a los tres uno, dos, tres uno, dos, tres cuatro, cinco, seis siete, ocho corbana una más otra vez uno, dos siete, ocho cinco, seis siete, ocho una más otra vez ¡Van a bailar! ¡Van a bailar, van a bailar! ¡Van a bailar! ¡Ever! ¡Ay! ¡Ever! ¡Sí! ¡Y todo es un recuerdo! ¡Eso recuerdo! ¡Eso recuerdo! ¡Eso recuerdo! ¡Eso recuerdo! ¿Todos vamos a bailar, ya? Todos vamos a bailar, ya. Todos bailamos. ¡Vamos a bailar! ¡Cállate Chucho! ¡Todos, vamos a bailar! ¡Todos! ¡A sus parejas! ¿Con parejas? ¡Vamos! ¡Vamos! vamos a iniciar el baile vamos a iniciar el baile, los invitamos todos para que pasen el divertido un rato vamos pues, esta ocasión hay de inserio está bonito ya está Volviste por el día de la noche para los brazos vamos a iniciar la noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!